Antes de comenzar a hablar del tema en cuestión, quiero pedirles una disculpa si escuchan algún ruido de fondo, pero es que si no grabo el video ahora, no lo voy a poder grabar nunca, así que bueno, espero su comprensión. Y bien, es oficial, el Liverpool ha fichado por 30 millones de euros a Thiago Alcántara, el Bayern se quedará todo ese dinero, y lo último que se ha revelado es que el jugador tiene contrato hasta el 2024. Voy a dividir este video en dos partes, la primera para hablar sobre el rendimiento de Thiago en el Bayern, mis agradecimientos al profesional Thiago Alcántara, y ya en la segunda parte del video voy a hablar del rendimiento que puede llegar a dar en el Liverpool, si creo que es un buen fichaje por parte de Jurgen Klopp. Y bien, vamos a empezar con la parte del Bayern, y no tengo mucho que decir en cuanto al Thiago jugador, creo que su rendimiento a la bala ha sido uno de los piezas más claves del Bayern Múnich. Recordemos que cuando él llegó al Bayern y jugó con Guardiola, vimos a un Thiago espectacular, una de las estrellas del Bayern de Guardiola, y eso es fundamental para su estilo de juego, un jugador que ha demostrado tener grandes capacidades para retener el balón, para elaborar y crear juego, gran capacidad en la distribución, sinceramente ha demostrado tener un enorme nivel, y ser capaz de estar en cualquier equipo top del mundo, sinceramente, porque las capacidades las tiene, evidentemente, ya son siete años que él se ha mantenido en el Bayern, dando asistencia, goles, pero más que eso, gran posicionamiento táctico, mucha aportación en la distribución y creación del juego, o sea, claramente un jugador altamente relevante. Si bien yo siempre he tenido dudas con él, en un Bayern, en el cual se juegue siendo muy directo, como por ejemplo el actual, que si bien tiene varios matices del juego de posesión, de ese juego juifista, como muchos le dicen, como también a mí me gusta decirle, pero es un equipo que normalmente suele ser más directo, suele ser y tener esa forma de jugar, muy física. Entonces, un jugador como Thiago, el cual busca elaborar mucho el juego, retener, a mí me costaba verlo en un juego tan directo. Ha demostrado poder rendir más o menos bien, e incluso ser relevante. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hoy en día, casi cualquier jugador que pongas en el Bayern va a funcionar de lujo, porque este equipo funciona como una moto, o sea, este equipo va a una velocidad increíble, se maneja espectacularmente bien y yo creo que cualquier jugador que vos metas, por ejemplo, si sacamos a Müller y metemos, ¿qué te diré?, a Torizó, a Circe o cualquiera de ellos, va a rendir bien y lo hemos visto, por ejemplo, ayer, los canteranos rindieron a la perfección y eso que no es fácil rendir muy bien entrando por primera vez o entrando por segunda o tercera. Pues bueno, lo han rendido muy bien los canteranos, ¿por qué?, porque están dentro de un equipo el cual funciona tan bien que por más que sea tu primera vez en el equipo, si tenés buena actitud probablemente te salgan las cosas, porque este equipo es una locura. Bueno, este, y bueno, Thiago creo que se ha visto, digamos, bastante beneficiado por tener un colectivo tan bueno como el Bayern, recordemos que él en el último tiempo tuvo alguna que otra lesión con la cual tuvimos que poner a Kimmich como centrocampista un gran acierto de flip y realmente estuvo bien que se lesionara, o sea, a ver, que no me alegro que se haya lesionado, pero sí que estuvo bien desde el punto de vista de que pudimos descubrir lo de Kimmich, Flick se dio cuenta de las características del jugador y decidió ponerlo como centrocampista. Yo pensaba que podía rendir bien Kimmich, pero lo que descubrió Flick es una locura. Pero bueno, cuestión que cuando Thiago se recuperó surgió la lesión de Pavard, entonces en Champions tuvimos que jugar con Thiago, pero realmente yo creo que el Bayern funciona mejor con Kimmich y Goresca en el doble pivote. Yo a Thiago lo veo como un interior, no lo veo en el doble pivote, a pesar de que, repito, ha rendido bastante bien, en Champions lo vimos, fue uno de los mejores, pero repito, se vio beneficiado por un colectivo que es una maravilla y también que en varios partidos de Champions creo que el Bayern, en vez de jugar directo, jugó más con la posesión, retendiendo mucho más. Por ejemplo, en el Lyon y contra el PSG, vimos a un Bayern muchísimo más de posesión, muchísimo más de elaborar el juego que contra el Barça o el Chelsea. Contra el Barça y el Chelsea vimos un Bayern de pla, 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 en cambio con el Lyon y con el PSG vimos un Bayern que no fue tanto al palo por palo, sino que fue a conservar más el balón. Este, de hecho, este tema de los distintos tipos de juego que maneja Flicko en el Bayern sería para todo un video explicándolo bien. Yo creo que este tipo de cosas beneficiaron a que Thiago se pudiera salir en Champions, porque, repito, considero que es un jugador de más elaboración que de ser directo, directo, de meter pelotazo, como puede hacer Kimmich y Goresca. Y, de hecho, Kimmich y Goresca en el juego, digamos, de detención del balón, este rápido movimiento de la pelota en cuanto a elaboración, considero que Kimmich y Goresca lo hacen muy bien también, ¿eh? Yo considero que lo hacen bastante bien. Pero, evidentemente, Thiago está más acostumbrado a ese juego. Es canterano del Barça, por algo lo quiso Guardiola, lo trajo, y rindió fenomenal en el Bayern de Guardiola. Y ha seguido rindiendo muy bien. Así que, para concluir, creo que en todas las etapas en las que ha estado, o sea, con Guardiola, con Angerotti, con Flick, etc., etc., ha rendido muy bien, ha estado siempre ahí, con buena actitud, con sus compañeros, este, buen nivel futbolístico. Yo no tengo ninguna queja con el Thiago jugador, pero sí que, en cuanto a las cosas que hace con balón, yo tenía algunas dudas en un juego directo, en un juego donde retengamos más el balón, donde elaboremos, hagamos transiciones ofensivas bastante elaboradas, ahí sí veía perfecto a Thiago. Pero, digamos, buscando ese juego directo, ahí tenía dudas, y las sigo teniendo, evidentemente. De hecho, ahora ya voy a comentar el tema Liverpool, porque es bastante directo el juego de Liverpool. Pero bueno, siguiendo con lo del Bayern, considero que también tengo varias dudas en cuanto al Thiago jugador en la posición de doble pivote, porque, repito, se vio muy beneficiado del colectivo del Bayern, pero yo creo que sin balón a Thiago le cuesta estar en el doble pivote del Bayern. Yo considero que, si bien te aporta mucha creatividad, este, mucha retención de balón, mucha asociación constante, considero que sin balón, si bien posicionalmente está bien, el trabajo del pivote del Bayern, ahora mismo con Flick, es un trabajo muy físico, al cual yo no le veo hacer a Thiago. Yo creo que está mucho más compensado con balón y sin balón, Kimmich Goresca que Thiago Goresca. Es mi opinión sincera, o sea, considero que es así. Y repito, Thiago tiene muy buen posicionamiento, pero creo que su trabajo defensivo es bueno como interior, no en el doble pivote, y de hecho, como interior en un estilo Barça completamente. Ajax, este, River, no en el Bayern, por el trabajo físico que se tiene que emplear en el club muniqués. Esta es la consideración que tengo yo. Y en resumen, de nuevo, siete años maravillosos, gran rendimiento, uno de los mejores jugadores del Bayern de los últimos años, y nada, se despide a lo grande, con un triplete, y siendo una de las figuras. Así que, mis agradecimientos como hincha del Bayern a Thiago Alcántara por el rendimiento que ha dado como profesional, dentro y fuera del campo. Y bueno, ahora quería pasar a dejar mi opinión con respecto al fichaje de Jurgen Klopp, si me parece que es acertado o no. Para empezar, todos sabemos que el juego del Liverpool es un juego muy directo, muy vertical, muy físico, y por lo tanto, ahí están varias de las dudas que había explicado antes. Porque si bien, en el Liverpool, va a jugar de interior, a priori, es lo que yo tengo entendido, que el fichaje, este, ha sido para que juegue de interior, creo, eh, quizás estoy equivocado, y lo hace jugar en otra posición del centro de campo, pero creo que va a jugar de interior. Y como interior, yo creo que puede rendir bien, en cuanto a las acciones con balón, si bien, yo siempre he dicho lo mismo, tengo algunas dudas en cuanto a, que pueda, este, ser tan directo, tan vertical, en cuanto a, no que pueda filtrar pases, sino, a esas acciones de pelotazo, eh, de alta precisión, que si bien, la precisión la tiene, esa iniciativa, de, buscar tan rápido la banda, o el centro, eh, no es tan propia de Thiago, Thiago busca más elaborar, pero yo creo que puede cumplir ahí, porque lo ha demostrado en el Bayern, y el Liverpool también es un colectivo, que si bien, no está al nivel del Bayern ahora mismo, y para mí, en ningún momento con Klopp, han llegado al nivel del Bayern, considero, de este Bayern, ojo, eh, considero, este, que sigue siendo un colectivo, que funciona muy bien, que ahora me está generando dudas, pero, que funciona a priori bien, eh, y que creo que con balón, Thiago debería aportar cosas bastante buenas, creo yo, por ese lado, bien, el fichaje, por el lado de lo que pueda ser sin balón, yo tengo muchas dudas, porque, si bien, estaría en una posición más adecuada para él, el juego del Liverpool, a la hora de estar sin balón, para defender, y lo que hacen los centrocampistas, no es, un trabajo posicional, como el de Thiago, sino un trabajo mucho más físico, yo no sé si Thiago, va a poder cumplir el rol, muchas veces ha hecho, Henderson, Milner, Wijnaldum, etc, etc, o sea, considero, eh, que va a tener algunas acciones, defensivas, desde el punto de vista posicional, buena, pero, no sé si va a poder, este, adaptarse, a ese juego tan físico, de ir al corte, de hecho, si en el Bayern, no pudo adaptarse, en los años que estuvo, con un fútbol directo, no en todos los años, porque tuvimos, tuvo una, porque dan parte con Guardiola, pero, se entiende, no, hubo muchos años que estuvimos en ese juego, y no se adaptó del todo, por lo tanto, considero que, sin balón, me hace dudar mucho, si este es un buen fichaje o no, porque creo que no va a poder cumplir, del todo al nivel, por lo menos que lo hace Milner, Henderson, Wijnaldum, yo creo que a ese nivel, sin balón, no va a poder cumplir, con balón, lo puede hacer muy bien, pero, es que sin balón, y con balón, incluso como dije antes, me ofrece algunas dudas, no sé, yo no lo veo encajando tanto, en el Liverpool, por eso pensaba, que si el Barça lo fichaba, podía ser un buen destino para Thiago, a pesar de la mierda que tenemos ahora, porque, a ver, es un error del Barça, porque, querer fichar a Wijnaldum, antes que querer fichar a Thiago, me parece una estupidez, me parece una estupidez, si vas a dejar salir a Rakitic, Arturo Vidal, y algunos centrocampistas más, o vas a hacer algunas sesiones también, con algunos de la cantera, yo creo que si vas a hacer la mierda de fichaje de Wijnaldum, que, o sea, está bien, te puede cumplir y tal, pero, joder, por el mismo dinero te fichas a Thiago, que creo que es, uno o dos años menor, 28 años, si no me equivoco, tiene Thiago 28, 29, Wijnaldum tiene 30, 31, o sea, o más o menos la misma edad, o sea, que por un precio similar, a más o menos la misma edad, te llevabas a Thiago, le firmabas como hizo el Liverpool hasta 2024, disculpe por el ruido de fondo, firmabas con él hasta el 2024, y evidentemente te quedabas con un jugador, que te cumplía a la perfección con tu estilo de juego, que te podía aportar mucho, y que es de cantera, es un chico de la cantera del Barça, yo, sinceramente, no entiendo lo que hizo el Barça, pero sí que digo que si se hubiese dado el fichaje, creo que hubiese sido un mejor destino para Thiago, porque creo que con balón y sin balón, en el Barça, cumpliría a perfección el rol de interior, yo creo que lo puede cumplir a la perfección el rol de interior, esa es mi opinión, y yo creo que, a ver, el fichaje no tiene mucho riesgo, por el lado del Liverpool, porque sí, gastaron 30 millones, pero yo creo que por Thiago, no vas a perder mucho dinero, creo que si lo decides vender en un futuro, te van a pagar 20, 10 o 30 millones de vueltas, o sea, no creo que pierdas mucho, la verdad, la ficha tampoco, es muy alta, de hecho, para el nivel que ha dado Thiago, es baja, y creo que en un futuro, lo puedes vender al fútbol chino, o a este tipo de fútbol, si él quiere, así que, o a otro equipo, que esté interesado en él, que yo creo que pagaría, 20 o 30 millones de vueltas, o sea, suponiendo también que, el fútbol, en los próximos años, ya vuelva a una normalidad, en cuanto a la situación, que ya conocemos, así que, creo que no es un fichaje de riesgo, pero sí que considero, que tácticamente, no es el más adecuado, esa es mi opinión, no sé qué opinarán ustedes, déjenme sus opiniones, en la caja de comentarios, yo estaré contestando, viendo qué dicen, y bueno, para finalizar, quería agradecerle, a Thiago Alcántara, por el rendimiento, que ha dado en el Bayern, considero que ha estado, muy bien, que lo ha hecho genial, que han sido unos maravillosos, siete años con este jugador, y le deseo suerte, a él como profesional, no a Liverpool, porque los clubes de la Premier, como he dicho muchas veces, me caen mal, pero bueno, como profesional, le deseo suerte, y espero que le vaya bien, y eso sería todo, disculpen si han escuchado, algunos que otro, ruido de fondo, en el transcurso del video, pero como dije antes, si no grababa esto ahora, no lo grabó nunca, así que bueno, ya esta tarde vamos, o esta noche, vamos a hablar del tema Barça, el partidito, del Gamper con el Elche, y del tema de Ricky Puig, que parece ahora, que Koeman, quiere sacar a Ricky Puig del equipo, tócate los, tócate los huevos, y nada gente, esto es todo por hoy, me despido, y mía san mía.